¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte. Con 41.296 millas, este Chevroleta OE 2015 en negro, equipado con transmisión automática, puede ser tuyo. Llama a Cardinal EGMC directamente al 877-957-1493. Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!